No sé lo que esté, si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que me muero Necesito la luz y se halla de tu dulce piel Lleno con tu miel a ver, sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a virte al espejo Entenderías porque ya de a veces eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Reconocida ¡Felicidades!